Bueno, está aquí con nosotros Juan Ignacio Roviti, Nacho Roviti, para hablar del presente de Alvarado. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Rodrigo? Buenas tardes. Tenés el micrófono un poco... Ahora sí. ¿Ahora me escuchás? Ahora te escucho, pero fantástico. Yo siempre te escucho bien porque estás dentro de estudio, pero para que la gente te escuche mejor en este caso. Bueno, vamos a hablar con uno de los jugadores que continúa finalmente en Alvarado esta temporada. Sí, vamos a hablar con uno de los centrales que ha jugado y ha rendido en este presente de Alvarado. Por eso le vamos a dar las gracias y estos minutos con Marca Deportiva a Matías presentado. ¿Cómo andas, Matías? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me imagino que contento con la renovación con Alvarado. Sí, sí, la verdad que estoy muy contento. Bueno, que el técnico me decidió que me quede, que continúe en el club y más los dirigentes también. Bueno, ¿y en qué cambiaste vos decís, bueno, quiero revancha o te querés quedar porque es la ciudad? No, no, las dos cosas, digamos. Porque la revancha la quiero, obviamente, por el gusto amargo que nos quedó después de la eliminación y obviamente también la ciudad, que ayuda mucho. ¿Y en qué momento decís vos que la amargura les ha tocado a ustedes en este semestre? Porque, bueno, el partido ante el agropecuario, como todos ya sabemos, fue un partido medio raro en donde ustedes ganaban 2 a 0 y después terminaron perdiendo 3 a 2. ¿Vos creés que fue ese partido clave o creés que otro había sido el partido anterior? No, no, ese fue el partido clave y después, bueno, el de Ramallo de la Copa Argentina, también después la eliminación y eso y la verdad que bajó un anímico, fue bastante en el grupo y eso nos costó remontarlo y, bueno, eso nos jugó bastante en contra. ¿Y cómo te sentís al lado de, bueno, de Gastón Martínez, que va a ser tu dupla por ahora? No, bueno, el Chaco muy cómodo, la verdad, de parte de él y mía, los dos nos sentimos muy cómodos jugando juntos. Siempre lo hablábamos, es más, ayer lo llamé por teléfono a ver cómo estaba y estuvimos hablando un buen rato. ¿Te pidió algo en especial gigante a la hora de estar, bueno, en el cuerpo técnico, con los jugadores? ¿Algo en especial con respecto a, no sé, en la marca, a la hora de atacar, de defender? No, no, por ahora nada, solo me pidió que trate de estar en todos los partidos, bueno, que tuve la mala suerte el trimestre pasado de no jugar tanto, por la lesión y eso, pero bueno, solo me dijo que ya me conoce cómo soy y eso, porque solamente quiere que juegue. ¿Te ha llegado fuerte a algún otro club o no? Sí, sí, pero todavía nada, no me gustaron y eso, así que nada, yo quería seguirme, de verdad. Bueno, ya confirmado que tiene que hacer una balada, ¿no? Porque a ver si sale otro club. No, no, sí, solo falta la firma, nada más ya hablé con Pablo, ya hablé con el dirigente y ya está todo. No falta firmar, ahora estoy en viaje, pero cuando vuelva a Mar del Plata, firmaré. ¿Te vas a La Plata ahora? ¿Eh? ¿Te vas a La Plata, digo? Sí, sí, estoy en La Plata. Ah, ¿vas a pasar por estudiantes o no? No, no, tengo a mi hijo allá y entonces tengo que estar. Está bien. Y con respecto al equipo, ¿cómo lo viste en este semestre? Más allá de que no tuvieron un buen semestre, me parece que sobre lo último ante Villamitre fue lo mejor que se vio de Alvarado. ¿Cómo? No lo escuché, perdón. Digo, con este semestre, digo, que no fue tan bueno, pero me parece que a lo último, con la llegada de Giganti, me parece que fue otro Alvarado ante Villamitre. Sí, fue uno totalmente diferente, ¿viste? Por ahí, si Giganti hubiese llegado un poco antes, sería otra la historia, pienso yo. ¿Vos crees que con eso podía llegar a haber cambiado la historia si Giganti hubiera estado, no sé, antes que Noto? No sé si antes que Noto, pero después de que se fue Noto, un poquito más rápido, si hubiese llegado, por ahí hubiese sido otra la historia. Necesitábamos a alguien que, no sé, metiendo pichas todo el tiempo y, no digo que Gatti y D'Artalo no lo hacían, lo hacían, pero, viste, a veces los jugadores, cuando no es un técnico iterino, lo toman de otra forma. Claro. Entonces, viste, por ahí se relajan o se confían en otra cosa y, por eso, a veces, no ayudan. Que sea un nuevo equipo, ¿eso es bueno o malo en Alvarado? ¿Cómo, que sea un nuevo equipo? Claro, porque, bueno, se fueron casi la mayoría de los jugadores, con Panucci es muy probable que no siga, Scott se fue. Sí, me hubiese gustado que siga más o menos lo mismo, viste, porque equipo, la verdad que había, que hay, digamos, los jugadores estaban y la verdad que era un equipo totalmente superior a los equipos que nos enfrentábamos. Pero, bueno, la cosa era entenderlo más, un poco más todos juntos, esto, lo otro, viste, pero, bueno, no lo pudimos hacer el semestre pasado, pero vamos, con lo que vengan ahora y con lo que queremos, vamos a tratar de hacerlo. ¿El objetivo siempre es ascender o llegar lo más lejos posible? No, no, obviamente que todo lo que vamos a jugar vamos a querer ascender, pero, bueno, nosotros lo vamos a llevar partido a partido y nos vamos a tomar todos los partidos como una final. Y así, con el tiempo, se dirá. Está bien. ¿Y con respecto, estás interiorizado con respecto al nuevo formato del Federal A o no? Algo más o menos me contaron, pero no estoy muy informado. ¿Te gusta que no sean repetitivos los equipos, enfrentarlos cuatro veces? Sí, eso me gusta mucho, enfrentarlos muchas veces a un solo equipo, viste, a veces medio, no sé si medio aburrido, pero bueno, por ahí fastidia un poco ya. Bueno, espero que no les toque, bueno, agropecuarios ya no lo tendrán, por lo menos. Claro. Así que, a lo que vamos a tener, Ramallo, eso sí. Sí, bueno. ¿Qué te pareció el descenso del Docibi? ¿Te pareció que una tristeza? ¿Te pareció que, bueno, cosas que pueden pasar en el fútbol? No, cosas que pueden pasar. Yo igual, digamos, yo soy muy futbolero, viste, y no es bueno que descienda un equipo que esté de la ciudad, de primera, que esté en primera, y que descienda. Porque, bueno, dentro de todo venían equipos grandes, que a la gente a veces esperaba todo un año para que venga, qué sé si, a un River, Boca, Independiente, Racing, Estudiante, ponerle, a Lorenzo. Claro. Entonces, para uno que es futbolero, por ahí le duele un poco, no tener a un equipo de la ciudad en primera, ¿no? Bueno, ¿tu hermano jugó en Aldo Cibi o no? Sí, sí, mi hermano jugó en Aldo Cibi. En la ciudad de Aldo Cibi jugó él. ¿Y te dijo algo respecto a esto o no hablaron? No, le vimos juntos el descenso de Aldo Cibi y nada, él tiene un amigo con Aldo Cibi, yo lo conozco a Jonathan Galván también. Claro. Y bueno, no es lindo ver a tus amigos que desciendan, ¿no? No, me imagino, ¿te tocó alguna vez descender con algún equipo? No, no, gracias a Dios no. Bueno, eso es importante. Sí, sí. ¿Que llegue otro defensor o otro...? ¿Eso hace mejor la competitividad? Sí, la competencia está siempre en un plantel. Por ahí vos arrancás jugando, después terminás saliendo, terminás yendo al banco y así. Yo con un noto iba a arrancar titular y faltando tres días me sacó. Claro. Y nada, después tampoco me doy explicaciones por qué me han sacado y bueno, dice que hay cuestiones futbolísticas, pero bueno, son decisiones del técnico, ¿no? Tal cual. Pero bueno, así después cuando me terminó poniendo el último partido que él tuvo, que fue Villamitre allá. Claro. Pero bueno, ya está, ahora ya está. ¿Vos crees que también podés llegar a ser por un tema de que las lesiones te jugaron una mala pasada? Ah, sí, igual con Gustavo, él me sacó, no fue porque me sacó por una lesión. Él dando tres días con agropecuario, un día antes de viajar me sacó y no me dijo por qué. Después yo me lesioné más adelante, pero bueno, fue en el entrenamiento, hice una mala jugada. Sí. Después volví y pude jugar dos partidos más, bueno, después me volví a sentir de vuelta. ¿Vos crees que en este semestre que queda de este año, tu objetivo es también, bueno, no tener tantas lesiones y jugar todos los partidos posibles? Sí, sí, es la idea, es lo que le dije al técnico, es lo que le dije a Pablo Almirón. Lo que más quiero es jugar, es completar todos los partidos y estar en todos los partidos, lo que no pude hacer el semestre pasado. ¿Vos sabés que, bueno, caíste bien en la gente el primer partido que debutaste por tu temple, bueno, a la hora de marcar, de salir jugando? ¿Eso también crees vos que la dirigencia habrá visto para que te quedes? Sí, puede ser también. Yo me críe en Alvarado, ¿viste? Y soy hincha también. Y siempre sé cómo se juega si jugás con la camiseta de Alvarado, ¿viste? Cómo lo quiere que la gente uno juegue. Tengo familiares de Alvarado, amigos todos de Alvarado. Entonces, hasta ellos mismos te hacen, sabés que están en la tribuna, que están y entran, entonces te llenan todo. Uno juega, aparte de jugar por uno mismo, juega por el equipo, por la camiseta, por el club y por los colores que está defendiendo. Bueno, Matías, te agradezco este minuto con Marque Deportivo y, bueno, lo mejor para lo que viene. Seguramente nos estaremos viendo. Bueno, muchas gracias. Dale, un abrazo. Un abrazo, chao, chao. Bueno, la palabra de uno de los jugadores que va a continuar en el elenco marplatense que, confirmados de la temporada anterior, podemos decir que dos, por ahora. Sí. Oficiales. Sí, sí, oficiales. Por el resto están ahí en tratativa, pero solamente presentado Chaco Martínez, a quien lo has gastado haciéndole nota ya, pobre, suena el teléfono, no te quiere atender. Pero, bueno, con presentado, bueno, esta posibilidad de seguir adelante y tener cierta revancha, ¿no? Sí. No solamente de lo que pasó, sino esto de poder jugar más, ¿no? Que fue lo que le faltó.